Abuelito fue un misterio para mí cuando era una niña. No sabía cómo hablar con él. Siempre andaba con su sombrero, donde quiera que fuera. De todos modos, el comienzo ya está hecho. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Llegale a por la puerta! ¡Llegale a por la puerta! Si está, va a estar pensando. Si está allá, va a estar pensando. Me fui a México a visitar a mi abuelo. Le pregunté de cómo se casó con mi abuela. Pero en vez de contestarme, me platicó de su muerte. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Cubícame con tus alas, porque ya me muero de frío. ¿O de quién es aquí? El mío. ¿Royéndose ustedes quién es? De toda la familia. Yo tengo todo. Que el que llegue, venga y todo llegue a su casa. Me acuerdo cuando estaba manejando y él me estaba pegue y pegue tras del asiento con la mano. Él quería irse enfrente. No quería que me perdiera. Esta era su tierra. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Gracias por ver el video.